Música Ahora que siento que ya estoy cansado, porque me estoy muriendo, ya estoy preocupado Oye, abogado, quiero que me escuche, que estoy cansado y me canto amor Quiero que tú te acabe a la descompensa, que si de la derecha te voy a besar Pero los nombres para que necesitan una razón, ya tengo la confusión Música Mamá María, toma, toma de alegría, un millón de abrazos para todos los cielos A Teresa, toma, 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 toma La cola y la amparo da por el cielo El intentamento que la formule Y vas a dejar de hacer todas cosas El intentamento que la formule El intentamento que la formule El intentamento que la formule Y vas a dejar de hacer todas cosas Y que me muero y que te visan mi corazón, este es tu amor. Y que me muero y que te visan mi corazón, este es tu amor. Y que me muero y que te visan mi corazón, este es tu amor. Y que me muero y que te visan mi corazón, este es tu amor. Y que me muero y que te visan mi corazón, este es tu amor. Y que te visan mi corazón, este es tu amor.